... Alrededor de 10 alumnos se han congregado en las instalaciones del Guillermo Molina de Ceuta... ...para finalizar la escuela de verano que proporciona el ICD. Niños y niñas de todas las edades han participado en este curso... ...donde el profesor Luis Gutiérrez ha impartido esta última clase... ...con la intensidad que le caracteriza, una pasión por la esgrima desmedida. Dicha pasión le transmite a sus espadistas que combaten con la ambición de ganar. La clase se ha desarrollado con la modalidad libre... ...y donde los espadistas de todas las edades han hecho gala... ...de los movimientos espléndidos con su florete en mano. Previamente al inicio de la última clase hemos podido observar... ...cómo alumnos ayudan a vestirse a sus maestros y a prepararlos para el combate. Con todos los atuendos necesarios para iniciar la pelea. La clase ha contado con una visita especial e inesperada, María Rodríguez... ...que ha sido campeona de Andalucía hasta en dos ocasiones... ...y que ha salido de la cantera de este club de esgrima. Así acaba este curso del ICD donde durante el mes de julio se han podido comprobar... ...grandes movimientos de los esquimistas ceutíes de todas las edades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!